mis queridos amigos, el segundo careo estuvo realmente contundente, ¿Qué pasa entre O'Malley y Chito Vera? Cada vez se enciende un poco más esta esta pelea, ayer como dice el titular, este fin de semana, pues, entre los dos hubo un nuevo careo, y esto es precisamente cada vez que hay un evento de UFC, pues, se presentan estos estos dos grandes que van a a luchar como para ir haciendo una previa, ¿No? Una expectativa entre el público, esta vez se se dijeron de todo, en este caso se prometieron el infierno, como dice el titular, en esta pelea que va a ser contundente, en este sentido, pues, Marlon Vera habría manifestado que lo va a noquear de nuevo, y en este caso, pues, en Miami, los latinos, recordemos que son bastantes, y Sean O'Malley manifestó que los latinos estarán de su lado para esta pelea. Y bueno, ahí se dijeron algunas cosas, ¿No? Usted lo vea, Chito Vera, por ejemplo, es bien, una persona muy tranquila, no cae en provocaciones, sin embargo, Sean O'Malley, pues, está llevando este pleito. A otro nivel. A otro nivel. Lo que más que está dolido, pues, por la derrota, y lo trató como bocón, el peleador Maravita descargó su ira contra el norteamericano, quien antes del combate de la UFC doscientos cincuenta y dos, se teñó el cabello con los colores de la bandera de Ecuador. Chito sacó la cara por el país, y la pagó realmente mal, el estadounidense, al hacer, yo creo, una mofa, una burla, ¿No? Pintarse la cabeza de un color que no le pertenece, yo lo vi muy ofensivo, mi querido Pedro, y recibió su tunda también, ¿No? Y no se sabe sinceramente, licenciado, que sea lo que pase en esta próxima pelea, cual sea la provocación de Sean O'Malley, recordemos nosotros que esto también es un espectáculo, pero sin despreocuparse del show, del espectáculo, Sean O'Malley debe preocuparse realmente por, en este caso, ganarle a Marlon Chito Vera, porque en su calidad de campeón, que le gane, por ejemplo. Es lo menos que se puede esperar. Exactamente. Claro. Sobre todo porque no pelea contra el segundo del ranking, Chito está en un nivel bajo, eso nosotros como ecuatorianos lo lo sabemos, pero esto le puede motivar a Chito a quedarse con el campeonato. Y dar la estocada final. Vamos a ver. Exactamente. Quien quita a lo mejor lo logra. Bien por Chito Vera y bien por lo que pueda hacer en ese sentido nuestro compatriota.